Porque el mensaje es muy claro, que estamos preparados para poder detectar a tiempo cualquier epidemia, cualquier brote que se venga y eso nos va a permitir actuar con mucha rapidez que nos va a poder asegurar que podemos salvar vidas con este tipo de programas. Hay mecanismos y hay acciones directas que se pueden tomar muy rápido para poder prevenir que es, creo yo, nuestro principal objetivo, que es la prevención de cualquier enfermedad y sobre todo atenderla a tiempo. Yo quiero agradecerles a todos los que participan, decirles que me siento muy orgulloso como gobernador ver que las instituciones están trabajadas y coordinadas y que estamos listos para poder estar a la altura de lo que demandan los sonorenses en cuanto a salud. Que tenemos las instalaciones, los mecanismos y tenemos la tecnología suficiente para poder estar preparados para cualquier incidente. Pero también veo que con este tipo de tecnología ahorramos recursos de los mexicanos, de los sonorenses.